Buenas tardes a todos, en primer lugar presentarme, soy José María Fernández, director del área de Economía Circular dentro de IOVE. Es para nosotros una satisfacción poder dar hoy, poner en marcha este Costeguna, aunque estamos el lunes, este encuentro en el cual vamos a versar sobre el trabajo en materia de residuos de construcción y demolición. En primer lugar, pediros disculpas por la forma telemática en la que la pandemia nos obliga a desarrollar esta serie de cursos. Nuestra intención inicial era poderlo desarrollar presencialmente, como habitualmente, e incluso teníamos previsto que los mismos pudiesen ser desarrollados en cada uno de los tres territorios históricos. Finalmente, aunque hemos intentado alargar al máximo posible a ver si las condiciones mejoraban, hemos tenido que tomar la decisión de desarrollarlo de forma telemática. Aprovecho también para desear a todos los asistentes que la pandemia y las consecuencias de la pandemia derivada del COVID esté siendo lo más llevadera posible para todos, tanto desde el ámbito personal como desde el ámbito profesional. Como comentaba, estamos muy contentos de poder sacar adelante el evento que vamos a desarrollar durante estos próximos tres días, porque nos supone un hito más dentro del trabajo que en materia de residuos de construcción y demolición llevamos ya muchos años desarrollando desde IOVE. Para ello, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer a todo el equipo técnico de conforme a la área de residuos de IOVE y muy especialmente a mi compañero Aitor Seade Cortázar por los esfuerzos desarrollados para poder llevar a la práctica este curso que vamos a tener estos tres días. Entrando en materia, esta jornada está dirigida a toda la cadena de suministro del sector de la construcción, en especial a aquellos que hacéis obras de construcción y demolición. El objetivo, y creo que el título es bastante evidente, es perseguir que los edificios que se demuelen o que se rehabilitan sean fuente de materias primas de alto valor para el propio sector de la construcción. En el fondo, lo que queremos es ser capaces de poder cerrar el círculo de los materiales. Seguramente todos hemos oído hablar durante los últimos meses mucho de los términos de economía circular. Está claro que dentro de lo que es la economía circular hay mucho más que el reciclaje, tenemos que pensar en el diseño, en la reutilización, pero eso probablemente nos queda más en los ámbitos de obra nueva. Cuando estamos hablando de temas de demolición, lo que podemos hacer precisamente es enfocarnos en asegurar este concepto de reciclaje. Cómo somos capaces de aprovechar correctamente los materiales embebidos en los edificios ya existentes, que probablemente fueron diseñados en otras circunstancias. Como digo, aprovechar esos materiales de la mejor manera posible. Por poner un poco el contexto de lo que es la situación de los residuos de construcción y demolición dentro del país vasco, yo creo que podemos afirmar que vamos por el buen camino. A día de hoy tenemos ya superado el objetivo del 70% de valorización de residuos de construcción y demolición en el país vasco, que es el objetivo que tenemos a nivel del país vasco y además es el objetivo que se desarrolla a nivel europeo. Sin embargo, para nosotros esto no es suficiente. Entendemos que no podemos quedarnos aquí y que tenemos que ser capaces de poder hacer mucho más. A nada que consigamos cambiar hábitos, superar inercias, resolver problemas muchas veces y miedos en relación a los costes vinculados a la gestión, a la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición, creemos que fácilmente se puede superar el 90% en el tanto por ciento de valorización. Y con ese objetivo es con el que desarrollamos esta serie de jornadas formativas, para superar estas barreras y para poder conocer cuál es tanto la situación actual como la futura en el ámbito de los residuos de construcción y demolición a nivel del país vasco. Las sesiones formativas que vamos a desarrollar estos tres días las hemos dividido en tres partes para hacerla lo más llevadera posible. Hoy, mañana y pasado, a lo largo del día de hoy lo que vamos a ver es, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el contexto legal actual, el marco normativo en materia de residuos de construcción y demolición en el país vasco y alguna de las herramientas que utilizamos para ello. A lo largo de la sesión de mañana entraremos ya directamente en analizar nuevas técnicas de demolición selectiva, tecnologías, procedimientos, cómo poder incorporar desde el punto de vista metodológico este principio en el día a día de las organizaciones y todo ello con una visión muy práctica. La idea es ser capaces de poder presentar el mayor número de casos de éxito posible que ilustren cómo ya se están incorporando estas prácticas en la realidad del privasco. El tercero de los días, el miércoles, miraremos al futuro. Nos centraremos en las nuevas tendencias y perspectivas intentando anticipar qué es lo que nos viene. Probablemente, entre otras cosas, hablaremos del nuevo canon de vertidos que ya se atisba en el horizonte y que pretendemos que sea un elemento que incentive la mejora y la competitividad de aquellos que realmente están incorporando estas buenas prácticas en el día a día de su actividad. Para poder desarrollar estas tres sesiones, contamos con especialistas de reconocido prestigio tanto de la Corporación Tecnológica Tecnalia, de la empresa Lezama Demoliciones como de AEDET, que es la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todas las personas asistentes. Esperemos que sea lo más provechoso posible. Y antes de arrancar ya la sesión, un último apunte. Independientemente o a pesar, más bien, de la opción de desarrollar esta sesión en forma telemática, valoramos y nos interesa especialmente que sean sesiones muy participativas. Para ello, animar a que vuestras opiniones, vuestras inquietudes, vuestras dudas, cualquier comentario que pueda tener lugar o que os surja durante lo que es la presentación de estos tres días, queremos que nos la hagáis llegar a través del chat y a través de diferentes herramientas que vamos a poner en marcha a lo largo de la sesión. Por lo tanto, animaros a participar, animaros a que la sesión, como digo, las tres sesiones sean lo más provechosas posible. Y ya sin más, os paso con mi compañero Aitor Saed de Cortázar, que nos guiará a lo largo de estos tres días sobre las diferentes ponencias que van a tener lugar. Escarri Casco. Escarri Casco, Chema, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Somos más de 80 personas las que estamos inscritas como cadas en estas sesiones, lo cual, bueno, pues nos llena de satisfacción. Bueno, digamos, después de ese primer encuadre que ha realizado mi compañero, vamos a ir aterrizando un poquito más en cuáles son las motivaciones, el por qué estamos aquí, por qué nos tenemos que dedicar a esto y por qué esto, además de una necesidad, es una oportunidad. Entonces, mi intervención va a versar sobre esto, sobre cuáles son las motivaciones reales para estar aquí. Paso a compartir pantalla. Un segundo, disculpad. Vamos a ver. Ahora. Espero que ya en un segundo veáis todos. Y paso a modo presentación y vamos a ver si también funciona. Sí. Bueno. Muy rápidamente, ¿no? Es un reto el que tenemos de poner en valor el concepto de economía circular y por muchas razones. Por un lado, los imperativos del sistema ambiental, debido a su impacto, como luego venimos brevemente, y la construcción incluso como respuesta a los desafíos globales. Como veremos, es un nicho de oportunidad para poder confrontar, para poder enfrentar estos imperativos del sistema ambiental. Por otro lado, es una precisión estratégica. Ya todos los planes, programas, estrategias de residuos, de medio ambiente en general, tienen este concepto como uno de los ejes fundamentales de acción. Principios de acción que hemos asumido en Euskadi a través de unas seis instrumentos que iremos viendo, unos cuantos iremos viendo a lo largo de estas jornadas, y, por supuesto, también que iremos poniendo en valor a través de una serie de casos prácticos que esperamos sean de vuestro interés. Lo que aquí vamos a comentar está dentro de algo que podemos llamar como construcción ecoeficiente, y podemos considerar ese concepto como un gran aliado para la superación de los grandes desafíos globales. De alguna forma, la construcción ecoeficiente engrana perfectamente con la economía circular y con la emergencia climática. Y, digamos, que la pieza clave, una de las piezas claves para que el lubricante, para que ese engranaje funcione, pues es la propia demolición selectiva que vamos a tratar estos días. Solamente unas cifras. Siempre decimos, la construcción tiene un impacto inasumible en los términos contemporáneos. Cada metro cuadrado construido requiere seis toneladas de material, y por cada metro cuadrado construido se generan 0,8 toneladas de residuo. A lo largo del curso veremos más cifras de esta índole y las iremos desgranando. Una tonelada de cemento requiere 3,22 toneladas de recursos aviáticos, 17 toneladas de agua y genera más o menos una tonelada de CO2. En resumen, la construcción consume el 60% de los recursos de la tierra. Nada más y nada menos. Bueno, las cantidades son cuantiosas. Si contamos residuos de construcción junto con los de minería y afines, son nada menos que el 70% de los residuos generados en Europa. Es decir, más de 1.800 millones de toneladas. Fijaros que el 20% de los plásticos se destina a la construcción, es decir, que es el segundo uso principal. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos, pues resulta que el reto de recuperación material para la economía europea en 2016 fue únicamente del 11,7. Algunas otras fuentes internacionales salgan de 9, pero en principio es minoritario. Y esto es un concepto clave. Podemos salvar de economía circular siempre y cuando la construcción lo sea. Seguramente sea el sector absolutamente clave y evidente para que ese término realmente tenga razón de ser y se materialice. Mi compañero Chema antes ha puesto una cifra sobre la mesa. Aquí tenéis una visión panorámica de cómo estamos en estos momentos en Euskadi en materia de gestión de RCDs. Según datos de 2018, alcanzamos el 76% de reciclado de RCDs, es decir, incorporados a la cadena de materiales. Y eso supone, pues como decía antes Chema, superar el objetivo europeo y vasco del 70% de reciclado en esta corriente. Teniendo en cuenta que el 25% del total de residuos generados en Euskadi es de esta corriente. Si veis en el histograma de arriba, que quizá no se vea del todo claro, en los últimos 12 años hemos pasado de un 40% de vertido ilegal o incorrecto a un 11% y hemos aumentado el reciclado de un 42% en 76%. Es decir, parece que estamos en el camino correcto, aunque, como siempre, nos quejamos de la velocidad demasiado lenta para lograr estos objetivos. Bueno, esta transparencia os la dejo para vuestra consulta posterior, simplemente que esto es una imagen global de la dinámica de materiales de Euskadi y, bueno, pues podréis ver que son absolutamente cuantiosas. Tenemos un país industrial, con lo cual, bueno, pues consumimos 21 millones de toneladas de materias primas, importamos a 77 y después de su uso, pues tenemos 3,5 millones de toneladas de residuos, de los cuales veis que 1,4 pues son residuos de construcción de modición, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tenemos, también es importante, ¿no? Los costes de las empresas en materias primas pues son importantes y seguramente que sorpresivamente para muchos bastante más importantes que los costes de energía. Esta es otra forma de verlo, un diagrama de Sanky en el cual, pues veis que casi todo, ¿no? Es decir, importamos muchísimo y exportamos muchísimo y nos quedan, bueno, pues las partes minoritarias que se siguen quedando aquí, de las cuales una parte sustancial pues retornamos al sistema productivo, pero todavía, ya con su trayectoria de las cifras, todavía, todavía nos queda mucho por hacer. Muy pocas veces hablamos de la importancia que tiene la excelente gestión de materiales y residuos respecto al propio cambio climático. Siempre se habla de la importancia de la eficiencia de la generación de energía renovable, pero aquí en esta transparencia podéis ver cómo nada más y nada menos el 44% de las oportunidades de mitigación de cambio climático, el gran problema de nuestra civilización, bueno, resulta que radican en una buena gestión de materiales y residuos, ¿de acuerdo? Entonces, esa eficiencia material iguala en trascendencia a la eficiencia energética. Bueno, en Euskadi también hemos diseñado, estamos implementando nuestra estrategia vasca de economía circular y, bueno, pretende posicionar a Euskadi como una región preferente en este concepto a nivel europeo. Como no podía ser menos, veis, a la derecha, dentro de los sectores prioritarios de atención, como no podía ser menos, está la construcción y con importantes objetivos numéricos. Queremos aumentar un 30% la productividad material, en un 30% la tasa de uso de material circular y reducir un 30% la tasa de generación de los residuos asociados. Es decir, es un objetivo, unos objetivos realmente ambiciosos. Bueno, evidentemente para lograr esto un factor crítico es una administración eficaz que trabaje en red, que implique a todos, que genere marco de acción universal y luego cumplir por igual y que base su acción en la ciencia técnica y en la perseverancia. Este es un camino de largo recorrido. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Esta es nuestra sistemática de acción. Tenemos unas entradas de perspectiva, de prescripciones europeas y de las propias necesidades y oportunidades que vemos en nuestro territorio. A partir de eso, pues nos dedicamos a una dinámica de investigación e innovación en el cual el concepto de colaboración público-privada es esencial y a partir de eso tenemos una serie de entregables, planes, estrategias, manuales, guías, asesoramientos, leyes, normas, que lo que entendemos, lo que queremos con eso es impulsar a las cámaras de valor materializadas tanto en administraciones como en empresas como en la propia ciudadanía. Desde el punto de vista de las RCDs en concreto, bueno, lo que hemos querido siempre es transformar ese problema ambiental en una oportunidad de mercado. Para ello, había que entender los RCDs como un problema relevante y aplicar todos los recursos necesarios para ello y diseñando un proceso a largo plazo. Ha habido que investigar, seguimos investigando para generar conocimiento técnico avanzado y para que nuestro sistema normativo esté a la altura a la altura de las circunstancias. Es, por tanto, vital trabajar en red con todos desde las propias fases de diseño de estos instrumentos, entender la formación continua para todos los grupos de interés como una necesidad absolutamente fundamental y, bueno, y este curso, este Costeguna, pues es una materialización de esto y, por supuesto, evaluar constantemente el sistema. ¿Qué dos claves tenemos? Bueno, y que os vamos a, permitidme el término aburrir durante el curso. Bueno, pues hay dos claves para todo. Esto. Es decir, primero, tenemos que aprender y lograr segregar en origen las distintas corrientes de residuos que vienen de las obras y, lo segundo, tenemos que conseguir regular de forma fiable la fabricación y aplicación de materiales reciclados. Estos dos términos se realimentan. Es decir, si tenemos una correcta fabricación de materiales reciclados, esto traccionará de una correcta gestión y viceversa, porque si separamos adecuadamente la fabricación de los materiales reciclados derivados también será más sencilla y más rentable. ¿Y cuál es el objetivo? Lograr un mercado sólido de materiales reciclados que traccione de esta correcta gestión. Bueno, esto que veis aquí es lo que a toda costa, a toda costa tenemos que evitar. Esto es una foto reciente de una campa de descarga de una de nuestras instalaciones de gestión de residuos de construcción de modificación. Bueno, a pesar de este mare magnum, bueno, no pongo más adjetivos, bueno, nuestras plantas son capaces de sacar cosas de aquí, pero esto, así, no pueden llegar los residuos a las plantas y esto es lo que tenemos que evitar con los conceptos y preceptos que vamos a tratar este curso. Y, por un lado, está eso. Y si resulta que a partir de esos residuos generamos esto que pretende ser un material de construcción de emolición, pues tampoco vamos bien. ¿De acuerdo? Este es un perfecto ejemplo de un mal material que no es digno de ese nombre aplicado en obra y esto también, evidentemente, lo tenemos que evitar. Y otra variable importante, en nuestro nuevo plan de gestión de residuos hasta 2030 que en estos momentos está en fase de tramitación, en esta gráfica podéis ver los volúmenes de vertido necesario, ¿de acuerdo? de aquí a 2030 y con una cadencia absolutamente clara respecto a disminución. Es decir, nos hemos planteado disponer solamente de 650.000 metros cúbicos de vertido global para todos los residuos inertes, no solamente de los de construcción de emolición. Con lo cual, bueno, pues tenemos un desafío importantísimo y para que esto sea posible todo lo que vamos a comentar en este curso es esencial. ¿Y qué es lo que logramos? Pues esto. Y esto es ya también una realidad. Hay cosas que salen mal pero otras que salen muy bien y aquí, por ejemplo, pues podéis ver un ejemplo de las muchas obras que hay en Euskadi en las cuales la aplicación de RCDs, perdón, de materiales presentes de RCDs es absolutamente protagonista y en muchísimas tipologías de obras distintas y además de alto valor añadido en muchas de ellas. ¿Cuál es la clave de esto? Pues confianza y colaboración público-privadas que desde luego también es un objetivo de este curso el seguir promocionando y activando. Bien, con esto concluyo mi introducción y paso inmediatamente la palabra a mi compañero David García Estevez de Tecnalia que le toca, bueno, pues un bastante prolijo monólogo porque tiene tres temas consecutivos para tratar. Así que David, encantado cuando quieras. pues muchas gracias Aitor. Voy a ver si consigo compartir la presentación de pantalla. ¿Me confirmáis si se vea pantalla completa? Sí, vale, se me escucha bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias Aitor y muchas gracias a todos los asistentes a estas jornadas. Sí, como decía Aitor, hoy me toca a mí tener un pequeño monólogo que espero que no lo sea tanto. La verdad es que tenemos un sistema para que nos vayáis haciendo llegar comentarios y preguntas y dado que van a ser tres presentaciones muy relacionadas entre sí, aprovecharemos los cambios de presentación para ir respondiendo a esas preguntas que nos hagáis llegar. La primera de estas presentaciones trata un poco de cuáles son las motivaciones principales de todo esto de la separación de residuos en obra. Aitor ya nos ha dado las claves. Buscamos sobre todo mejorar la segregación en origen porque entendemos que es una necesidad clave para conseguir mejorar tanto en cantidad como en calidad los materiales que vamos a recuperar de las obras de construcción y demolición. aunque nosotros en Ternalia y otros centros tecnológicos estamos haciendo investigación y desarrollos para poner en mercado tecnologías que tratan de permitir la separación automática de los residuos la mejora de las calidades tenemos que tener muy presente que si no existe esa segregación en origen esa adecuada demolición selectiva y separación in situ el resto de tecnologías y opciones que tengamos ni van a ser suficientes ni van a ser competitivas en costes entonces por eso mismo la importancia de estas jornadas y para todos los que estamos de asistentes o de participantes seguramente la importancia de los materiales de construcción y demolición es clara sin embargo además de los indicadores que nos ha presentado Aitor yo suelo destacar uno muy importante una de cada tres toneladas de residuos que se generan en Europa son residuos de construcción y demolición entonces ya nos lo ha dicho Aitor si la construcción no es circular el resto de las economías seguramente no podrá serlo estamos generando muchos residuos y por otro lado son residuos la mayoría de los cuales no son peligrosos son residuos inertes con lo cual tienen unas opciones claras para ser valorizados a lo largo de las tres presentaciones que me toca realizar en la tarde de hoy iremos viendo cuáles son las motivaciones para llevar a cabo esa deconstrucción y separación de los residuos en obra cuáles son los documentos que nos van a servir para llevar a cabo la gestión documental el registro documental de la gestión de esos residuos y presentaros la herramienta EH o Resten desarrollado por IOVE para soportar esos documentos en esta primera presentación vamos a repasar los siguientes contenidos demolición selectiva que entendemos por demolición selectiva y cómo es la única opción admisible hoy en día aunque a veces hablamos todavía de demolición tradicional tenemos que entender que cuando nos referimos hoy a demolición selectiva es la única opción viable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista técnico debería serlo vamos a revisar cómo está la situación desde el punto de vista legislativo desde el ámbito europeo estatal y particularizándolo especialmente al ámbito autonómico del País Vasco revisaremos cuestiones como los roles y las responsabilidades de los principales agentes que intervienen en la gestión de los residuos revisaremos los permisos y licencias que se tienen que solicitar para las obras de bien sea de reforma parcial total o de demolición revisaremos cuáles son los límites actuales que nos marca en nuestro decreto 112 para la separación de corrientes y veremos por lo menos de forma preliminar en posteriores presentaciones lo veremos de forma más detallada cuál es la situación de tarifas de entrada de los diferentes corrientes en función del grado de mezcla a las plantas de tratamiento y vertedero y por último y aunque no está ligado con esa clave 1 de separación en origen sí que correspondería más a la segunda clave que nos apuntaba Aitor al final tenemos que ir desarrollando y validando aplicaciones para esos materiales de tal forma que puedan servir para nuevos usos por demolición selectiva vamos a entender que consiste en fomentar la secuenciación de las actividades que tienen lugar en una obra de demolición de forma que sea posible separar y clasificar la mayor cantidad posible de materiales de construcción esto nos permite alargar el ciclo de vida de los materiales nos permite por otro lado llegar incluso a reutilizar parte de los productos de los elementos que existen en los edificios al mismo tiempo consigue que podamos aumentar los ratios de reciclaje y en consecuencia que se destine una cantidad de residuos menor a vertedero la demolición selectiva es necesaria y sobre todo es imprescindible cuando tenemos en cuenta cómo han sido concebidos los edificios a diferencia de una lata de refresco o de un envase tetrabric cuando diseñamos un edificio queremos que nos dure que nos dure 100 años se diseña con unos criterios de durabilidad generalmente en las diversas formaciones tanto arquitectos y ingenieros etcétera durante nuestros años de formación recibimos muchas asignaturas de diseño de construcción pero pocas veces nos enfrentamos al reto de tener que deconstruir un edificio por lo tanto cuando se realizan esas fases de diseño o construcción pues no tenemos en cuenta criterios de desmontaje esto hace que sea complicado que se haga muy complicado separar un edificio separarlo en en partes separarlo en componentes y luego separar también los materiales de los que está compuesto el objetivo bueno como ya había dicho va a ser mejorar la clasificación y la valorización en origen al final tenemos que garantizar mayor nivel de pureza en los recursos materiales que posteriormente se verán sometidos a procesos de reciclaje adicionales sí pero si no están correctamente separados esos procesos de reciclaje van a ser muchas veces ineficientes o en cualquier caso van a ser menos rentables desde el punto de vista económico bien podríamos hablar de que existen unas ventajas y unas barreras a la hora de llevar a cabo una demolición selectiva las ventajas seguramente desde una descripción cualitativa seguramente todas las tenemos claras cuanto mejor sea la demolición selectiva mayor será la calidad y la pureza de las fracciones que hayamos separado esto consigue que el valor de esos materiales o que por lo menos el coste de depositar esos materiales sea menor o que el valor sea mayor vamos a conseguir también enviar menos residuos al artedeo porque al estar separados va a ser más factible conseguir hacer un reciclaje adecuado de ellos y va a bajar el impacto ambiental esto va a mejorar también la gestión de los residuos peligrosos cuando hacemos una demolición selectiva el primer paso va a ser una identificación de todos los materiales que aparecerían en la obra dentro de esos materiales posiblemente en algunos casos nos van a aparecer residuos peligrosos la forma de identificarla siguiendo este proceso pues va a permitir que afloren que se identifiquen rápidamente esos materiales y que puedan ser gestionados de forma adecuada además dentro de estas ventajas aparece un menor impacto visual de las áreas que se están utilizando para el vertido y para el tratamiento de estos residuos conseguimos fomentar el empleo muy importante porque la demolición selectiva muchas veces requiere mayor es intensa en consumo de recursos manuales se requiere más tiempo en la mayoría de los casos para retirar esos elementos y muy importante va a conseguir reducir los costes de gestión vertido y tratamiento posterior veremos unas cuantas transparencias más adelante como las diferentes tasas de entrada de los residuos a las plantas de gestión a las plantas de tratamiento pues se están multiplicando por dos por cuatro en función del grado de mezcla que tengan los residuos entonces nos interesa tenerlos más separados lo apuntaban antes los los dos ponentes previos no sé si ha sido Echema o si ha sido editor pero ahora mismo podríamos apostar a que haciendo una demolición selectiva de forma adecuada teniendo en cuenta las buenas prácticas conseguiríamos ya recuperar más del 90% de los recursos embebidos en los edificios no necesitamos ir a sistemas superrobotizados equipamiento dotado de sensórica avanzada simplemente utilizando tecnologías convencionales tecnologías disponibles en mercado desde hace ya varios años podríamos ser capaces de recuperar más del 90% de los recursos por lo tanto esta es una ventaja y creemos que merece la pena pero si estamos dando estas jornadas o si estamos impartiendo estas jornadas o compartiendo con el sector esta formación es porque somos conscientes de que también existen unas dificultades la principal podría ser que se van a incrementar los costes asociados a las tareas de demolición no los costes globales de la demolición en sí porque luego tendríamos que tener en cuenta los costes asociados a la gestión de los residuos pero si el coste de las tareas el tiempo que pasamos en ese edificio se va a ver mayorado por lo tanto el coste el impacto económico va a ser mayor posteriormente lo compensaremos total en parte o incluso a veces sobrepasaremos esos costes con la compensación que tengamos por la gestión o por las tasas de entrada de esos residuos a llevarlos a las plantas de gestión esas tasas serán más bajas obviamente pero ese aumento del tiempo de las tareas incrementa también el tiempo total que es necesario para llevar a cabo esa demolición lo hemos cifrado en torno a cuatro veces más una de las dificultades o de las de los aspectos que la casuística de la demolición selectiva conlleva es que suelen aparecer un mayor porcentaje de residuos peligrosos esto no quiere decir que cuando hagamos una demolición selectiva el edificio se transforme mute y de repente lo que antes no era peligroso ahora lo es sino que como ocurre en los países del norte de Europa cuando se hace una identificación detallada de los materiales se hace un análisis de los materiales peligrosos de los materiales contaminados y se lleva a cabo la demolición de forma selectiva retirando esos elementos de forma secuencial es más fácil identificar esos materiales por lo tanto el porcentaje de materiales identificados se incrementa conseguimos retirarlos a tiempo es la parte positiva pero bueno pues a veces nos obliga a recalcular esa estimación de los materiales peligrosos que podía tener nuestro edificio nuestra infraestructura derivado de la mayor demanda de actividades y del tiempo dedicado a la retirada selectiva pueden llegar a incrementarse los riesgos laborales pueden pero bueno al mismo tiempo también tenemos claro que al hacer un estudio detallado incluso una auditoría previa a la demolición bueno vamos a identificar no solo los materiales sino también los elementos constructivos las tipologías constructivas cómo están conectados y esto en cierto modo puede ayudarnos también a minimizar esos riesgos laborales bien como esta presentación es así un poquito bastante texto voy a ver si consigo completarla un poquito con información que no aparecen en las diapositivas luego las presentaciones las tendréis disponibles pero bueno vamos a intentar completarlo con datos igual que no aparezcan tan incluidos dentro de dentro de lo que es el texto en el ámbito legislativo lo hemos clasificado en tres niveles el ámbito europeo que es desde donde un poco nos llegan los objetivos las necesidades y se van y se van registrando en se van transponiendo en forma de legislación en el marco estatal y local a nivel europeo la directiva principal aparece ahí marcada es la directiva 2008 la cual supone el documento el marco clave a la hora de intentar establecer cuál debe ser el tratamiento de los residuos en la Unión Europea esta directiva nos tenía como tenía cuatro objetivos principales definir clarificar los conceptos asociados a a la posesión gestión tratamiento etcétera de los residuos nos nos propone una clarificación conceptual de todos esos términos quiere ser también o quería ser un refuerzo de las medidas de prevención de residuos incentivaba los aspectos relacionados con ecodiseño siendo ya de los primeros documentos donde se donde se plantea un enfoque de ciclo de vida no sólo hablar de residuos sino de hablar de ciclo de vida de todos los elementos y de los productos y finalmente tenía como objetivo final disminuir el impacto ambiental y reforzar el valor económico de los materiales esta directiva fue posteriormente actualizada en el año 2018 pues incorporando ya los términos que conocemos hoy en día de economía circular gestión sostenible de los materiales añadiendo clarificaciones sobre los conceptos y las definiciones que ya había apuntado en el 2008 como podían ser aquellos relacionados con residuos no peligrosos residuos municipales incluyendo muy importante en el ámbito de estas jornadas dentro de los RCDs los materiales resultantes de las reformas en hogares los materiales procedentes de reformas domiciliarias y pretendiendo establecer redes de reutilización y reparación que son de bastante interés en otros ámbitos igual no tanto en el de la construcción pero sí en otros sectores cuando cuando esta directiva se va transponiendo al ámbito estatal bueno pues en España se se publica el Real Decreto 105 en el cual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición luego vamos a ver un poquito los contenidos principales pero bueno digamos que en esta ley se definen los residuos de construcción y demolición se establecen las figuras del productor poseedor y gestor de estos residuos así como sus obligaciones y se establecen también unos sombrales a partir de los cuales se hace obligatoria la separación de residuos en el marco de la comunidad autónoma del país vasco tenemos varios documentos destacamos sobre todo la estrategia de economía circular para 2030 donde nos indican unos objetivos como nos apuntaba antes Aitor para seguir mejorando cuando comparamos la situación a nivel regional en Euskadi muchas veces afortunadamente podemos ver que podemos compararnos de tú a tú con las regiones más desarrolladas en este ámbito a nivel europeo en cuanto a tasas de reciclaje y materiales valorizados en construcción todo esto ha sido posible pues porque existe un marco que trata de regular no solo desarrollando leyes sino desarrollando también guías formación como es el caso de estas jornadas y manuales en los cuales se van definiendo cuáles son los posibles usos que se van a dar a todos esos materiales sobre todo tenemos que destacar el decreto 112 que es el decreto fundamental a la hora de saber cómo tenemos que gestionar los residuos de construcción y demolición en el País Vasco dentro de este documento nos aparecería descrito cuáles son las obligaciones de los productores entendiendo como productor el promotor de la obra de construcción o demolición aparecería también esa obligación de constituir una fianza como mecanismo de control para correcta gestión de los residuos de construcción y demolición las obligaciones del poseedor de forma genérica el poseedor sería esa persona que ese contratista que dentro de la obra en un momento determinado va a ser el que tenga bajo control esos residuos y materiales nos indica con unos umbrales más exigentes y con mayor número de materiales definidos cuáles serían las fracciones que deberán separarse en obra mayor estableciendo por número de toneladas cuáles son los materiales que deben ser sometidos a esa separación en obra las obligaciones del gestor de residuos y cuáles serían las la regulación de las plantas fijas y móviles tenéis por ahí dentro de las presentaciones tenéis varios enlaces a los documentos que vamos a ir comentando además tendríamos la directiva de 1999 relativa al vertido de residuos es entonces cuando comienza digamos la intencionalidad o se empiezan a tomar las medidas relativas a la reducción de envío de materiales a vertedero y bueno pues a partir desde esa normativa se ha ido progresivamente actualizando hasta llegar a la situación actual en la que únicamente sería posible enviar a vertedero residuos que previamente hayan sido tratados en plantas fijas de valorización autorizadas por lo tanto no es viable hoy en día enviar directamente a un vertedero un residuo de construcción y demolición sino que previamente ese residuo ha tenido que ser tratado las fracciones susceptibles de ser valorizadas habrán sido aprovechadas y únicamente aquellos residuos aquellas fracciones aquellos componentes que no se hayan podido valorizar podrían acabar en vertedero aquí vemos por lo tanto cuáles son los residuos en la actualidad que se consideran valorizables dentro de los cuales estarían los residuos de construcción y demolición como elementos clave de diferenciación entre la legislación estatal y la legislación autonómica algunos de ellos ya los hemos los hemos ido comentando pero podríamos enumerar la siguiente lista en el decreto 112 se establecen umbrales más estrictos y con mayor número de corrientes obligadas a la separación en origen dentro de unas un par de diapositivas veremos cuáles son esos umbrales y cuáles son esas corrientes adicionalmente a lo que nos marca el real decreto el decreto 112 también cierra el ciclo administrativo a través de un informe final de gestión de residuos completado verificado externamente mediante la documentación los certificados que nos van a que nos van a servir de comprobantes de que los materiales han sido correctamente gestionados el decreto 112 también nos ofrece de forma orientativa unos ratos unos ratios de generación de residuos de construcción y de demolición para facilitar las estimaciones de generación de residuos también nos ofrece ese cálculo de las finanzas administrativas e impuestos que permitan una gestión adecuada regula el funcionamiento de las plantas móviles estas plantas móviles que van a servir para gestionar el residuo clasificado no el residuo mezclado no podemos utilizarlas para un residuo mezclado tiene que ser un residuo previamente seleccionado pero nos va a evitar el transporte de un material de calidad como puede ser un hormigón a una planta fija pudiendo procesarlo adecuadamente en la propia obra nos indica también la obligatoriedad de la autorización administrativa para todas las operaciones de gestión y garantiza la casuística de la gestión de los RCDs en emplazamientos potencialmente contaminados además de este decreto tenemos otra serie de documentos como puede ser la orden técnica de 12 de enero de 2015 donde de forma detallada se especifican los criterios de fin de vida de los RCDs aquellos materiales que ya hayan sido correctamente tratados que ya sean materiales valorizados pierden su condición de residuo y ya serían materiales comercializables esto es importante y entendemos que es clave para la generación de mercado adicionalmente pues bueno toda esta toda esta legislación todo este marco se va completando con otras órdenes técnicas que nos van recogiendo usos autorizados condiciones de uso etcétera y por último aparece en esta diapositiva aunque no sería propiamente un residuo de construcción y demolición sí que es un material muchas veces valorizable en actividades de construcción sería el decreto 64 de 2019 de valorización de las escorias negras de la escoria negra de acería el tipo de acería presente que tenemos en País Vasco que genera un subproducto que tiene unas cualidades muy constantes a lo largo del tiempo tiene unas prestaciones que lo hacen válido para ser utilizado como un herido alternativo en la fabricación de hormigones o en aplicaciones granulares donde solo existiría como comparativa un decreto similar en la comunidad de Cantabria dentro de las definiciones que tenemos en los documentos anteriores aparecerían las definiciones de productor y poseedor tenemos que entender que el productor de forma genérica va a ser el promotor de la obra y va a ser el responsable último de esos residuos que se van a ir generando en otros casos en el caso de que sea una obra donde no se precise de esa licencia urbanística ese productor ese generador del residuo sería la persona física o jurídica propietaria del inmueble también en en determinados casos el productor y por lo tanto sus responsabilidades también serían aquellas personas físicas o jurídicas que efectuasen operaciones de tratamiento bien sea por aplicación tratamientos de reciclaje de mezcla que ocasionen cambios en la naturaleza o en la composición de los residuos y por último el caso probablemente menos frecuente también sería productor de residuos aquellas personas que fuesen importadores de residuos de construcción y demolición procedentes de otro estado miembro de la Unión Europea mientras tanto el poseedor sería la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que por lo tanto generalmente va a ser el contratista o la empresa encargada de ejecutar esa construcción o esa demolición las obligaciones van a venir de forma detallada dentro de ese decreto como obligación principal del productor de los residuos de construcción y demolición sería la preparación la elaboración del estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición este sería el primero de los tres documentos que nos van a servir para documentar la gestión de los residuos de construcción y demolición en una fase previa ese promotor tendría que hacer una estimación de la cantidad de residuos indicando peso en toneladas volumen en metros cúbicos y el código de la lista europea de residuos asociado a ese residuo o material dentro de ese estudio hay una serie de contenidos que vienen fijados por si no recuerdo mal es el anexo 1 dentro del decreto 112 donde nos marca todos los contenidos que tiene que tener ese estudio de gestión de residuos de construcción y demolición las obligaciones del poseedor de residuos serían mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad fundamentalmente evitando la mezcla de fracciones al final yo cuando lo tengo que explicar en mi casa lo cuento como hacemos todos nosotros en la cocina evitar mezclar fracciones para luego no tener que separarlas entonces si durante la demolición las operaciones se realizan de forma secuencial de forma selectiva se impide que se mezclen pues la valorización posterior va a ser mucho más fácil otra de las obligaciones es la separación en fracciones existen ya unos umbrales a partir de los cuales se tiene que llevar a cabo esa separación en fracciones dentro de la propia obra y por último sería la última la tercera obligación sería sufragar los correspondientes costes de gestión y entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa como veremos luego dentro del flujo de gestión documental el poseedor de los residuos sería el encargado de llevar esos residuos a una planta de de gestión de valorización o de tratamiento recibiría el el certificado de entrega de esos residuos y esos certificados se entregarían al productor para con los cuales redactar el informe final de gestión seguramente varias de las cosas que estamos comentando aquí bueno se van a ir repitiendo en otras presentaciones con otra perspectiva o con otro alcance algunas cosas se van a repetir un poco pero bueno creo que es interesante hacer énfasis en los temas más importantes además las obligaciones del gestor de residuos esa tercera figura esas plantas de autorizadas para el tratamiento de de los residuos tienen que llevar un registro en el que figura la cantidad de los registros gestionados indicando toneladas metros cúbicos y su código LER tienen que tener identificado para cada una de esas entregas de materiales quién ha sido el productor el poseedor y la obra de donde proceden y tiene que indicar cuál ha sido el método de gestión aplicado y los destinos de los productos y de los materiales resultantes de la actividad en el caso de las obras menores las obligaciones del productor y poseedor como habíamos visto antes brevemente la obra menor no nos requería no requería de esa licencia por lo tanto la titularidad del productor y poseedor puede ser ligeramente diferente pero en el caso de las obras menores también hay unas obligaciones la primera sería separar en origen los residuos como mismo en tres fracciones entendiendo que son obras de dimensión más pequeña se van a generar cantidades más pequeñas y por lo general pues bueno van a corresponder a cada una de estas tres fracciones residuos pétreos residuos peligrosos y residuos no peligrosos se deben transportar y depositar los residuos de las obras en el punto limpio más cercano o en la forma que se determinen las ordenanzas municipales y se deben presentar ante el ayuntamiento documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición cuando hablamos de derribo total o parcial de un edificio afectando a la estructura siempre va a ser necesario solicitar la licencia de obra mayor entonces los trámites administrativos están muy bien recogidos en una guía desarrollada por la asociación española de empresas de demolición sobre el proyecto de demolición entonces los trámites aparecían recogidos en ese documento una vez que ha terminado la obra de demolición tratándose de obra mayor es necesario emitir un certificado de final de obra o el acta de recepción de obra en el caso de obra de construcción el certificado de gestión de los residuos que es digamos esos documentos que van a van a servir de aval o de garantía del adecuado tratamiento de los residuos como se han ido admitiendo por parte de cada uno de los gestores o de las plantas de tratamiento donde se hayan llevado y el informe final de gestión de residuos que recogería toda la información relacionada con la gestión de los RCDs bien como apuntaba antes el decreto 112 contiene unos umbrales para la separación de corrientes en obra mayor más exigentes de lo que lo hace el decreto a nivel estatal estos serían las fracciones con los umbrales asociados y los códigos de la lista europea de residuos tendríamos que el hormigón debería ser obligatoriamente separado de otros materiales siempre y cuando tuviésemos más de 10 toneladas lo mismo para los materiales cerámicos como pueden ser ladrillos tejas y otros en el caso de los metales la madera el plástico y el yeso se debería separar en todos los casos independientemente de la cantidad y en el caso del vidrio y del papel y cartón a partir de los 250 kilos esto para los materiales no peligrosos en el caso de los materiales que tengan consideración de materiales peligrosos amiantos etcétera la separación debe ser siempre obligatoria y debe ser siempre realizada por una por una por una empresa o por una persona autorizada en la gestión de en la manipulación de de residuos peligrosos siguiendo un poco con con todo este marco aunque tenemos una una de las sesiones está enfocada en en la valorización económica de la de la demolición selectiva dentro de lo que es esta toma de contacto nos teníamos la intención de presentar cuál es la situación actual de las tasas de entrada a las plantas de gestión de recedes teniendo en cuenta los tres territorios históricos y teniendo en cuenta los los diferentes grados de mezcla o de contaminación hay que decir que estos precios son dependientes son variables en el tiempo dependen también de de acuerdos o de de tamaños de volúmenes de material entregados por cada una de las empresas de demolición pero bueno pueden ser valores orientativos que nos sirvan para para tener una primera idea de cómo el residuo limpio resulta mucho más económico depositar en estas en estas plantas que el residuo mezclado en la columna de la izquierda tendríamos el RCD el residuo de construcción y demolición categorizado principalmente en tres tipos en el tipo uno sería el material muy limpio sería hormigón prácticamente hormigón estructural en segundo lugar tendríamos el residuo mezclado donde tendremos sobre todo una fracción pétrea compuesta por varias fracciones donde estaría el hormigón pero también estarían los cerámicos y otros elementos pétreos y por último en el tipo tres tendríamos la fracción muy mezclada donde tendríamos un residuo pues casi casi como el que nos enseñaba Hitor en esa imagen en esa situación poco deseable como vemos pues bueno de un tipo a otro el precio se nos estaría multiplicando entre por dos y por cuatro veces con lo cual pues bueno esto nos sirve para hacernos una idea de cómo se va encareciendo la gestión de un residuo en función del nivel de mezcla o de falta de pureza por último y para ir terminando con esta primera presentación sí que queríamos comentar los usos autorizados de los materiales recuperados comenzaba la presentación apuntando a que dentro de los dentro de los RCDs la mayor parte de los cuales la mayor parte de ellos son materiales no peligrosos y son materiales inertes en sí tienen muchas posibilidades de valorización sin embargo es necesario ir validando y demostrando cuáles son los usos válidos entonces para ello tenemos la orden del 12 de enero del 2015 donde se establecen los requisitos para la utilización de arios reciclados el ario reciclado sería el material valorizado principal de los residuos de construcción y demolición en un porcentaje muy alto de su composición se trata de materiales pétreos sobre todo fracciones de materiales de base de cemento como pueden ser los hormigones restos de piedra material cerámico en algunos casos también nos puede aparecer vidrio asfalto digamos que ese componente mayoritario va a servir para desarrollar mediante ese reciclado un material que sería el ario reciclado el cual ya tiene una serie de usos validados demostrados por la experiencia y que están recogidos dentro de esa orden además tendríamos la norma para el dimensionamiento de firmes de la red de caracteres del país vasco donde se recogen diferentes anexos cómo se permite el uso del ario reciclado para las diferentes capas o materiales de las de las carreteras y bueno esto tenemos que decir que está en constante revisión en estos momentos se está revisando la orden y posiblemente a lo largo de este año 2021 tengamos ya acceso a los borradores públicos en los cuales pues bueno se habrá hecho una actualización de los usos posibles para los materiales reciclados no sólo tenemos ario reciclado sino que tenemos otras fracciones dentro de esos residuos de construcción y demolición entre otras pues bueno los metales que ya tienen unos ciclos de valorización bien definidos al final tienen un coste tienen un precio alto entonces tiene una demanda del mercado que tracciona y facilita su reintroducción en la cadena de valor en el caso de las maderas tendríamos la opción de reciclaje en forma de viruta para fabricación de tableros o otro tipo de componentes y valorización energética como biomasa para la obtención de energía en el caso del papel y cartón lo mismo sobre todo tratamos siempre que sea posible de de emplear de llevar a cabo una valorización material mediante reciclaje utilizándolo como materia prima para la fabricación de nuevo papel y en los casos en el que ese papel esté muy contaminado o contaminado en el sentido que esté muy mezclado con otros materiales y no sea válido para ser utilizado nuevamente en la industria papelera también puede ser utilizado para la valorización energética obtener energía al igual que en el caso de la madera en el caso de los plásticos como muy bien nos apuntaba Hitor un 20% de los plásticos se destinan a construcción y si tenemos en cuenta la tendencia en la composición de los edificios podemos ver como en edificios de hace 100 años estaban compuestos fundamentalmente por materiales inertes prácticamente piedra desde hace 100 años pues empezamos a ver hormigón pero poco a poco nos vamos encontrando con estos nuevos materiales que aparecen al final de la tabla cada vez vamos a tener más plásticos y tienen un tratamiento complicado siempre desde la industria de fabricantes de plásticos se apunta a que los plásticos pueden ser reciclables pero bueno tenemos que tener también en cuenta cómo son instalados dentro de los edificios utilizando adhesivos muchas veces que anden bebidos dentro de elementos masivos de hormigón o de fábrica de ladrillo de separación muy complicada mezclados unos plásticos con otros entonces lo que es el reciclaje siendo realistas sigue siendo una tarea compleja en la actualidad esperamos que con las nuevas estrategias de diseño para futura de construcción pues esto se vaya simplificando pero a día de hoy la verdad es que el reciclaje de plástico para fabricación de nuevos plásticos es complicado tendríamos no obstante la valorización energética para la recuperación al menos de esa energía en forma de calor otro de estos materiales que poco a poco ha ido ganando peso dentro del porcentaje total de los residuos de construcción y demolición es el yeso hasta hace unos años nos lo encontrábamos como como elementos en forma de de molduras en forma de yeso proyectado contra contra muros trasdosados etcétera y hoy en día cada vez más lo vamos viendo como como yeso laminado en cualquier caso sigue siendo un material que nos puede llegar a complicar mucho como vamos a ir viendo en siguientes presentaciones lo que son las tareas físicas de separación y la posterior gestión de los materiales el yeso en sí es 100% reciclable siempre y cuando sea un yeso limpio digamos se podría recoger de forma selectiva triturar y someter al mismo proceso de deshidratación mezclado con agua y fabricación de nuevos componentes los fabricantes de yeso lo tienen claro asumen y presumen que el yeso es un material 100% reciclable pero claro tenemos que tener en cuenta que ese yeso va a estar mezclado casi siempre con con otros materiales sobre los cuales ha sido aplicado y ese sustrato que acompaña el yeso pues va a hacer que sea difícil reciclar y por otro lado y lo más importante posiblemente a día de hoy es que ese yeso nos va a bajar mucho la calidad del área reciclado ese yeso no no tiene la estabilidad que tienen otros materiales pétreos y cuando aparece incluido en porcentajes relativamente bajos dentro del área reciclado pues nos puede dar problemas y y no y no está permitido su uso en varias aplicaciones y por último y no menos importante las mezclas asfálticas bien sea en desde los firmes las cubiertas etcétera son materiales que nos vamos encontrando más y más dentro de los de ese mix de los RCRS bien veo que que han ido llegando muchas preguntas y veo que Aitor también ha ido respondiendo bastante bien no sé si si dado que estamos en la misma sala Aitor de Iove y las personas de de Lezama Demoliciones y Tecnalia que que hemos preparado estas estas presentaciones no sé si mis compañeros creen que es momento de responder alguna de ellas o si o si preferís seguimos un poco seguimos y luego ya al final de acuerdo bueno pues espero que esto yo creo que ha sido lo más aburrido o casi lo más aburrido de toda la jornada me ha tocado a mí un poco soltar esta chapa seguramente a partir de aquí todo va a ser mucho mejor voy a hacer un cambio en la presentación y vamos a pasar a a la segunda de ellas vale en este segundo bloque vamos a ir viendo los tres documentos que nos van a servir para la gestión de los residuos todas las empresas que estén aquí que estéis participando en estas jornadas seguro que estáis muy familiarizados con estos documentos pero bueno creemos que es importante recoger cuáles son los objetivos de cada uno de ellos apuntar a donde a donde se encuentra donde se encuentran referenciados cómo compararlos con con un con una opción que poco a poco empieza a coger fuerza y sobre todo desde Europa va ganando peso que sería la auditoría predemolición cuáles serían las diferencias principales entre esa auditoría predemolición y el estudio de gestión de residuos y finalmente vamos a ver también desde un punto de vista más teórico cuáles serían los métodos disponibles para hacer la la estimación de los residuos que vamos a tener en una obra bien como transparencia introductoria vamos a decir que tanto el estudio de gestión de residuos como el plan de gestión de residuos y el informe final de gestión de residuos son documentos que forman parte de las obligaciones establecidas para dos de los agentes considerados en el decreto 112 ya previamente el real decreto 105 a nivel nacional obligaba a que la empresa promotora de una obra redactase un estudio de gestión de recedes entonces ese estudio ya era obligatorio lo que ocurre es que el decreto 112 nos detalla cuáles son sus contenidos y cuál es el alcance por otro lado y como continuación de ese documento el contratista de la obra lo que sería en un momento determinado el poseedor de esos residuos tiene la obligación de elaborar un plan de gestión de los residuos que a su vez debe aprobarlo la promotora y la dirección facultativa y finalmente el decreto 112 a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal nos incluye un tercer documento que sería el informe final de gestión y que sirve para cerrar el ciclo documental de esa gestión de los residuos de construcción y demolición y que a su vez ese documento deberá estar respaldado por los documentos que acrediten la correcta gestión de los RCDs mediante esas acreditaciones que nos van a dar las plantas autorizadas de gestión de residuos de construcción y demolición los contenidos del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición aparecerían descritos en el primer anexo del decreto 112 ¿cuáles son esos contenidos mínimos? en primer lugar la estimación de la cantidad de residuos que van a aparecer en la obra es una estimación es algo orientativo pero tiene que ser algo coherente tiene que ser algo creíble primero para nosotros mismos y luego para la administración y para los organismos encargados de comprobar ese documento eso debe ser estimado tanto en toneladas como en metros cúbicos y con los códigos de la lista europea de residuos esos códigos de seis dígitos que se encargan de codificar cada uno de los materiales independientemente del idioma que estemos utilizando se deben incluir también las medidas para la prevención de residuos en obra y esto debe ser algo particularizado para cada proyecto muchas veces todos somos un poco conscientes de que muchas veces el hecho de que existan ya modelos de estudios de gestión de residuos nos facilitan un poco la labor de redacción pero a veces se recurre mucho al copiar y pegar y esas medidas son igual un poco genéricas se deben recoger las operaciones de valorización o eliminación las cuales se emplearán en los residuos generados en obra las medidas para la separación y para evitar la mezcla de los residuos dentro de la obra hay que describir las instalaciones y el emplazamiento los emplazamientos que se van a utilizar para almacenar de forma temporal cómo se van a manejar cómo se van a separar y si fuese caso cómo se van a hacer tratamientos de valorización de esos residuos dentro de la obra y esto deberá ser indicado deberá ser indicado dentro de este documento deberán aparecer las prescripciones técnicas particulares del proyecto donde se recoja cómo se va a realizar ese manejo almacenamiento separación etcétera deberá incluirse una estimación económica de los costes de gestión de los residuos de construcción y demolición que a su vez formará parte del presupuesto total del proyecto de forma explícita se debe incluir un inventario de los residuos peligrosos ese inventario con los residuos peligrosos también codificados y cuantificados y finalmente en el caso de demolición de edificios o instalaciones en entornos potencialmente contaminados se deberá elaborar un estudio adicional con el contenido que aparecería en el alexo 2 de este mismo decreto 102 como decíamos como ya hemos comentado antes la obligación de preparar este estudio de gestión de residuos correspondería al productor de los residuos que en el caso general va a ser el promotor de la obra el segundo documento sería el plan de gestión de los residuos de construcción y demolición la obligación de preparar este documento correspondería al poseedor de los residuos que en un momento determinado va a ser el contratista la empresa de demolición tendría cuatro cuatro contenidos obligatorios que serían las medidas de prevención para minimizar los RCDs y que serían particularizadas tanto para la obra como las capacidades de ese contratista las operaciones propuestas de reutilización valorización o eliminación describiendo cuál es el destino final de las cantidades estimadas de RCDs y que podrían ser podría ser utilizando como referencias las cantidades inicialmente propuestas en el estudio de gestión de residuos pero podrían ser ya modificadas y expresando cuáles son los motivos para las desviaciones entre las cantidades previstas en el estudio de gestión de residuos y las cantidades finalmente anotadas en el plan de gestión de residuos hay que incluir también cuáles son las medidas para la separación obligatoria de esos RCDs que estarían por encima de los umbrales de esos límites a partir de los cuales su separación es obligatoria y finalmente se tendrían que incluir planos con las instalaciones para la gestión de los RCDs como antes en el estudio de gestión de residuos decíamos cuáles serían las operaciones de gestión manejo separación almacenamiento bueno pues esas operaciones deben ya aparecer localizadas en un plano de la obra finalmente el último documento volvería a ser obligación del productor o del productor de residuos que la mayor parte de los casos va a ser el promotor de la obra tendría que incluir los datos que aparecen en esta presentación estarían incluidos en el tercer anexo del decreto 112 y dentro de esos datos pues se vería incluir el nombre y razón social del productor y del poseedor del residuo los datos personales y profesionales de la dirección responsable de la redacción del informe el informe final de gestión los datos relativos al emplazamiento de la obra indicando tanto dirección en formato convencional como en coordenadas UTM y las fincas colindantes y por último y especialmente interesante para futuros análisis de datos el tipo de obra donde se ha desarrollado la intervención ese tipo de obra habrá que indicar si la actuación ha sido de construcción demolición reforma urbanización el tipo de estructura principal que tenía en nuestro edificio de infraestructura especificando si es metálica si es estructura de hormigón madera o mixta se debería indicar igualmente el número de plantas declarando también el número de sótanos dentro de ese número de plantas y bueno pues en el caso de que haya materiales con asbestos o con contenidamiento pues registrando demostrando como ha habido una empresa certificada que ha ejecutado los trabajos de acuerdo al Real Decreto 396 finalmente dentro del Decreto 112 se ofrece también una tabla resumen cuantitativa para ir recogiendo los residuos de construcción y demolición estimados cuando estemos hablando del estudio de gestión de residuos serán estimaciones cuando estemos hablando del informe final de gestión serán cantidades reales pesadas medidas y entregadas por las plantas de entregadas a las plantas de gestión de residuos o convenientemente valorizadas y registradas en obra este es un pantallazo de esa tabla no sé si el contenido de lo que es el texto se llega a ver bien pero bueno es una tabla en blanco es la misma tabla que nos aparecería dentro de ahora no recuerdo exactamente si era dentro del propio decreto o si es la que nos aparece dentro de la herramienta que vamos a presentar a continuación y ha hecho resten pero bueno como veríamos ahí nos aparecerían las cantidades previstas en el estudio de gestión de residuos indicando para cada una de ellas su descripción el tipo de residuo con su código de la lista europea de residuos y su agrupación en función del tipo de residuos y de la tipología de residuos y de la tipología de material valorizado al cual se vayan a destinar aparecerían especificados igualmente las obligaciones de separación en función de esos valores umbrales que habíamos apuntado y aparecerían declarados los destinos los destinos propuestos en un principio se hacen de forma estimativa y cuando se ha completado la obra y se han recogido los certificados se complementan de forma definitiva en el informe final de gestión de residuos además de estos tres documentos poco a poco nos va a ir sonando más el término auditoría predemolición esto es algo que en varios estados miembros en varias regiones de Europa se está llevando a cabo para diferenciar lo que es una una demolición selectiva pero no supervisada con respecto a lo que sería una un proyecto de demolición con una auditoría previa realizada por una persona externa a la obra en principio es un es un es un documento es una es una gestión que inicialmente se pensó para ser propuesta desde el propio propietario del edificio a diferente de lo que sería el estudio de gestión de residuos la auditoría está en el marco europeo está más pensada para que sea el propio propietario del edificio el que pueda tener un conocimiento de cuáles son los componentes del edificio en cuanto a elementos constructivos y materiales y por lo tanto pues pueda hacer una selección más precisa de cuáles serían los destinos finales de los materiales que compone el edificio el objetivo principal sería evitar generar residuo innecesario permitir aumentar el reciclaje y la reutilización de materiales y componentes y finalmente maximizar el valor y uso sostenible de los materiales de construcción dentro de lo que serían los pasos a seguir en una auditoría predemolición en primer lugar tendríamos que llevar a cabo una comprobación de la presencia de sustancias peligrosas la existencia de materiales o de componentes contaminados sobre todo descartar o tener muy bien identificados esos materiales peligrosos en segundo lugar tendríamos lo que denominamos el inventario de materiales que sería la parte nuclear o esencial de la auditoría predemolición y de forma optativa tendríamos un inventario de componentes donde aparecerían los diferentes elementos constructivos que componen en el edificio aunque no nos aparece aquí en la presentación tendríamos como cinco grandes actividades a la hora de llevar a cabo la auditoría predemolición habría en primer lugar un un estudio un estudio previo de la documentación existente la documentación de la que se pueda disponer muchas veces nos enfrentamos a la demolición de un edificio y en algunos casos ni siquiera disponemos de unos planos actualizados que nos permitan hacer un cálculo de dimensiones o de volúmenes en algunos casos esos planos están disponibles pero no corresponden con la realidad en muchas situaciones la única información inicial que tenemos son fotografías de las fachadas o de diferentes fases constructivas entonces la primera actividad que tendríamos dentro de esa auditoría predemolición sería ese estudio documental en segundo lugar cuando ya sabemos bueno pues un poco la tipología del edificio la fecha de construcción los usos que podría haber tenido la geometría general tendríamos que realizar una una visita in situ tendríamos que hacer una visita al edificio y en algunos casos incluso completar esa visita con ensayos adicionales bien sea ensayos mediante dispositivos portátiles o ensayos basados en toma de muestras y envío al laboratorio con toda esa información el siguiente paso sería la preparación del inventario prepararíamos un inventario donde en los casos más detallados haríamos un inventario con todos los componentes del edificio y de forma secuencial finalmente tendríamos un inventario de los materiales contenidos dentro del edificio también del mismo modo que lo hacíamos en el estudio de gestión de residuos anotando los códigos de la lista europea de residuos anotando las cantidades tanto en peso como en volumen y finalmente no perdón todavía no finalmente el cuarto paso una vez que tenemos ese inventario realizaríamos una serie de recomendaciones sobre las las posibles gestiones de esos de esos de esos materiales esto es algo que nos serviría para para planificar o para seleccionar diferentes opciones de demolición y bueno que es una información que al final nos permite ver cuáles serían las las mejores opciones a la hora de gestionar ese residuo y finalmente la persona encargada de hacer esa auditoría pre-demolición llevaría a cabo el reporte de toda esa documentación de toda esa información generando un documento entregable al propietario y al edificio hablamos del propietario pero muchas veces somos conscientes de que el propietario pues igual no tiene tampoco capacidad o interés en tener esta auditoría pre-demolición pero incluso para el promotor de la obra de demolición la auditoría puede ser un documento de gran valor bien aquí se muestran un poco los contenidos dentro de los inventarios hablamos de que tenemos un inventario de materiales esencial o obligatorio donde aparecerían los datos a nivel de materiales sobre todo en primer lugar separando aquellos peligrosos y dentro de los no peligrosos distinguiendo entre los inertes y los no inertes finalmente se detallarían para cada tipo de material pues cantidades en peso volumen y el código de la lista europea de residuos de forma optativa en los casos de que se soliciten pues también se podría tener un inventario a nivel de elementos constructivos detallando pues incluso como se apunta en la imagen inferior aquellos casos donde sea posible la reutilización sabemos que es muy complicada la reutilización de elementos en construcción muchas veces aunque sea técnicamente factible reutilizar una puerta o una ventana tenemos que cumplir unos requisitos actuales que igual ese elemento no llega a cumplir tenemos que volver a asegurar la la viabilidad de la instalación de ese elemento y es bastante complicado pero bueno sí que vamos viendo que conforme ese diseño para la futura de construcción de edificios va avanzando pues bueno sí que existe al menos la posibilidad teórica de que ciertos elementos sobre todo aquellos igual más estructurales o más de carpinterías pues puedan ser reutilizables a futuro en otros edificios y como diferencia fundamental diríamos que si bien el estudio de gestión de residuos es redactado o es encargado por la propia por el propio productor o por el promotor de la obra de construcción o demolición la naturaleza de la auditoría de pre-demolición se basa en que sea encargada a una persona externa a una persona externa que tenga una serie de requisitos evidentemente tendrá que tener una serie de conocimientos tendrá que estar tiene que ser una persona formada no exigimos o no exige una formación concreta no es digamos que a día de hoy no existe la atribución por por colegio o por disciplinas de arquitectura o ingeniería pero sí que tiene que ser una persona que tenga conocimientos de construcción tanto tipologías actuales como tipologías más antiguas tiene que tener un conocimiento de los materiales y sobre todo de las sustancias peligrosas y bueno pues a priori parece que tanto arquitectos como diseñadores ingenieros que desarrollen su actividad en el ámbito de la construcción pues parece que podrían poseer los conocimientos adecuados para llevar a cabo este tipo de auditorías no solamente formación específica sino también una serie de capacidades individuales aparte de la formación tendrán que tener unos conocimientos completados con experiencias de haber participado previamente en actividades similares y por último aparece el término clave independencia el experto que lleve a cabo esta tarea de auditoría predemolición tiene que ser algo neutral independiente al menos independiente de la persona que vaya a realizar esas obras de demolición con el fin de que tenga un valor añadido esta auditoría predemolición de tal forma que los resultados de la auditoría puedan servir y puedan ser utilizados por esa empresa encargada de la demolición de forma resumida veríamos cuáles son los aspectos diferenciales más relevantes entre el estudio de gestión de residuos y la auditoría predemolición sobre todo sería lo que acabamos de comentar esa figura del experto externo del auditor externo pero luego también en contenidos vemos que las auditorías aunque en su aspecto esencial los contenidos pueden ser bastante breves en sus aspectos recomendados sí que incluyen contenidos que el estudio de gestión de residuos no llega a incluir por ejemplo el caso del inventario de los elementos que nos van a permitir averiguar averiguar las opciones de reutilización etcétera desde que hemos empezado a hablar del estudio de gestión de residuos hemos citado que es necesario hacer una estimación de los residuos que se van a generar en la obra esa obra bien sea de construcción de reforma o de demolición siempre va a tener asociada una serie de residuos bien sea en construcción porque va a haber sobrantes de materiales recortes de la instalación de determinados acabados en el caso de una rehabilitación pues por demolición parcial de de algunos tabiques divisores o por retirada de de alicatados y en el caso de una demolición pues de forma más evidente porque se van a demoler y se van a retirar elementos completos aunque no sea de forma global cuando se habla de demolición total o parcial pues bueno siempre también van a aparecer unos residuos en función de la casuística de cada obra tenemos que ser capaces de alguna manera de estimar cuántos residuos se va a generar y esto puede hacerse de varias maneras el primer método o el más directo por así decirlo estaría basado en la experiencia y en el conocimiento que tenga la persona o la empresa encargada de hacer esa estimación y al final cuando cuando una empresa tiene que acudir a hacer un presupuesto o una estimación de las tareas que va a tener que realizar pues bueno de forma más o menos sencilla los volúmenes principales van a poder ser estimados pues en base a una medición rápida a una identificación de las principales tipologías constructivas y sobre todo en base a la experiencia sin embargo cuando nos vamos a edificios un poco más complejos diferentes dependencias diferentes niveles de compartimentación o esta estimación tiene que ser hecha por empresas que no tengan ese conocimiento previo en esa tipología concreta de edificación existe otra opción basada en ratios o en tasas de generación por área por área construida por área construida o por volumen del edificio estos métodos serían los más utilizados a la hora de estimar cantidades de recedes y de presentar esas estimaciones a la administración básicamente se trata de obtener una tasa de generación de residuos bien sea en kilogramos por metro cuadrado construido o en metro cúbico por metro cuadrado construido o incluso en tonelada por metro cúbico de edificio que si lo hacemos de forma genérica podemos tener muchísima dispersión hemos visto que valores incluso superiores a 400% en algunas corrientes pues se obtienen de forma de forma errónea entonces lo que se ha conseguido es en los últimos años ha habido iniciativas de diferentes organismos en el caso de Euskadi tendríamos el caso más concreto de IOVE donde se han ido estableciendo diferentes para diferentes tipos de actividad bien sea construcción renovación demolición para diferentes tipologías de edificios y en un ámbito geográfico o temporal determinado se han ido estableciendo unos ratios más concretos en los cuales pues bueno se establecen una serie de cantidades de generación de residuos para cada una de las fracciones principales de residuo y esos datos nos sirven de valor orientativo a la hora de hacer nuestras estimaciones de presupuestos de gestión de RCDs etc. A nivel estatal hay varias hay bastante heliografía de diferentes bases de datos que proponen diferentes tasas de generación de residuos en el caso de la comunidad autónoma del país vasco tenemos al final del anexo 1 del decreto 112 nos aparecen unas tablas donde para cada una de las principales tipologías de obra y de edificio nos aparecen estimaciones de cuáles serían los residuos resultantes estas cantidades se continúan revisando se analizan en función de de los de los informes finales de gestión de diferentes obras al final pues sirven para generar estadísticas que permiten ir actualizando esas tasas y que permiten que cada vez vaya siendo un método más preciso a la hora de hacer esas cuantificaciones sin embargo pues bueno siguen siendo cuantificaciones estimaciones porque luego dentro de cada edificio pues podemos tener variaciones aunque la clase principal del edificio coincida puede haber edificios que tengan usos mixtos pueden haber habido reformas y bueno pues siempre es necesario intentar acercarse a la realidad de esa estimación lo máximo posible el tercer el tercer método el tercer grupo de métodos más bien serían lo que denominan métodos de acumulación del sistema de clasificación esto si bien a nivel documental está apareciendo bastante todavía sigue siendo algo digamos bastante difícil de aplicar esto sería relativamente sencillo en edificios que tengan un registro documental de los elementos de los que están compuestos en edificios en naves por ejemplo industriales o en en edificios de una determinada tipología que tengan cuantificados una serie de elementos estructurales una serie de cerramientos muy concretos se pueden ir cuantificando cada uno de esos elementos y asociar cada uno de esos elementos con una serie de materiales componentes para poder hacer esta para poder aplicar estos métodos existen hojas de cálculo o programas informáticos basados en hojas de cálculo que nos permiten aplicarlo a edificios de tipología relativamente sencilla y por último tenemos que hacer mención a los métodos basados en metodologías en BIM BIM es el acrónimo que utilizamos para modelos de información de edificios Building Information Modeling y que permiten de alguna manera añadir una capa más de información a los tradicionales modelos geométricos por así decirlo sería un añadido a los ficheros CAD que teníamos hace unos años a la hora de diseñar un componente o un edificio y que además de esa información geométrica incorpora información semántica información en formato texto o en formato de descripciones o valores numéricos que completan esas geometrías y que nos sirven para incorporar información muy útil como pueden ser los materiales del cual está compuesto datos del fabricante datos de procesos de reparación o de futuros tareas de mantenimiento pero claro los métodos basados en BIM los podemos utilizar con bastante facilidad para edificios en obra nueva y al final es una metodología que se se está implantando y está cogiendo bastante fuerza en las fases de diseño y construcción pero cuando queremos aplicarlo a la demolición de un edificio construido hace 100 años pues si ya nos costaba antes encontrar un plano en condiciones pretender que exista un modelo digital de ese edificio pues va a ser algo bastante complicado en el caso de que si quisiese no obstante aplicar a proyectos de demolición existiría la opción de digitalizar el edificio mediante tecnologías disponibles en la actualidad bien sea mediante escáneres que nos van a permitir capturar la geometría de ese edificio o mediante las versiones digitales de los de los tradicionales levantamientos de edificios etcétera tenemos estos cuatro métodos no se nos obliga a escoger uno de ellos en particular al final tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos está orientado a un ámbito de actuación a un tipo de obra y a un tipo de persona o empresa en algunos casos bien sea por la sencillez o porque estemos muy familiarizados con la tipología del edificio va a ser suficiente con acudir al edificio hacer una medición básica de las dimensiones principales y a partir de esas medidas estimar una cantidad de residuos que sea la que plasmaríamos en el estudio de gestión de residuos o en la auditoría predemolición en otros casos puede ser que no tengamos ninguna experiencia en esa tipología de edificios pero podemos ir a esas bases de datos donde otros ya han hecho un análisis de cuáles serían los ratios o las tasas de generación de residuos por cada metro cuadrado construido o por cada metro cúbico que tenga el edificio entonces la selección de que el método de cuantificación es algo que depende enteramente de cada usuario tiene para que para que el proceso sea útil tiene que ser hecha de forma honesta y de forma lógica pero no se especifica o no se exige que sea escogido un método frente a otros en el caso del país vasco tenemos que decir que la forma recomendada sería mediante la utilización de las tasas indicadas en en el anexo al final del anexo 1 en el en el decreto 112 y esas son las tasas que aparecerían en la herramienta de H.O.Restem que vamos a presentar a continuación si me permitís como ahora estoy casi viendo solo la pantalla no estoy muy atento a las preguntas pero tengo aquí al lado a Itor y si vale voy a silenciar mi micrófono y a Itor va a hacer alguna aclaración sobre alguna de las preguntas o sobre alguno de los comentarios que he ido haciendo bien gracias David bueno como estáis comprobando bueno estamos intentando responder algunas de las preguntas que se están suscitando durante la durante la intervención de David algunas bueno ya os he comentado también que las haremos en diferido pues porque no no hay tiempo material para ello en cualquier caso sí que me gustaría citar en 30 segundos una de las que ha llegado referente a si no hemos tenido en cuenta el exceso bueno el aumento de burocracia que supone para las obras la gestión de los residuos pues sí sí lo que pasa que lo que que lo que ocurre es que que más quisiéramos que no tener que acudir a ese tipo de cuestiones para evitar lo que habéis podido ver en alguna de las fotos es decir lo que sí sabemos es que a partir del establecimiento del marco que ahora tenemos la cantidad de residuos que llevan el destino adecuado es sustancialmente mayor es decir es necesario un control sobre la tracidad de los residuos hoy por hoy para asegurarnos de que las externalidades ambientales que es así que las pagamos todos cada vez sean menores ¿de acuerdo? es algo que no nos podemos permitir y hasta ahora pues no hay más remedio que establecer medios de control de trazabilidad sobre esos residuos desde su generación hasta su conversión en materiales reciclados de la adecuada calidad con el tiempo bueno pues ojalá podamos levantar algún tipo de restricciones pero hoy por hoy son absolutamente necesarias vale pues nos quedaría si vale si me he salido de la presentación anterior un poco tarde y ahora voy a compartir nuevamente creo que ya lo estáis viendo y sería la última de las de las presentaciones de este bloque de hoy hemos hablado un poquito de cuáles son las motivaciones cuál es el marco legal la importancia de la de la demolición selectiva y de la separación in situ y cuáles son los documentos principales a complementar para para dejar recogida la gestión de esos residuos y casi casi en línea con la con el comentario que acaba de responder editor se pretende exigir porque para evitar situaciones alegales o ilegales en algunos casos pero al mismo tiempo somos conscientes de que todas las medidas encaminadas a reducir la la gestión el trabajo de redacción etcétera son bienvenidas siempre que hemos hablado al margen de de herramienta que vamos a presentar ahora siempre que hemos hablado con bueno con diferentes interlocutores tanto del ámbito de la demolición como de la construcción el coste es una es un criterio absoluto con cualquier sector pero el tema de los tiempos y sobre todo los tiempos dedicados a actividades burocráticas siempre se percibe como una de las principales barreras tratando un poco de reducir esos tiempos y de facilitar la la introducción de datos hace unos años IOB desarrolló una herramienta en un principio era era una hoja de cálculo seguramente muchos de vosotros tuviste la oportunidad de acceder a las primeras versiones en formato excel y bueno pues hoy en día es una herramienta disponible a través de la web de IOB en esta presentación vamos a ver un poquito cuál es el propósito de esta herramienta de HAURESTEN cómo registrarnos y acceder a ella y cómo utilizarla de forma adecuada para para ir rellenando esos tres documentos que acabamos de ver en la presentación anterior el propósito principal es facilitar la estimación de esos residuos que sabemos que se van a generar en la obra pero que nos cuesta bastante saber cuántos y de qué tipo entonces esa tarea que la tenemos que hacer inicialmente en el estudio de gestión de residuos que la tiene que hacer el promotor de alguna manera hemos visto que existen diferentes opciones tiene que rellenar una tabla que aparece declarada dentro de los contenidos mínimos del estudio de gestión de residuos y lo que nos ofrece HAURESTEN es que esa tabla se nos pueda rellenar de forma semiautomática vamos a ver que se rellena en base a unos datos que nosotros previamente hemos introducido como ya hemos dicho estos documentos previos son obligatorios en nuestro en nuestro marco autonómico y por lo tanto los vamos a tener que hacer sí o sí pues ya que los vamos a tener que hacer sí o sí tenemos una herramienta que nos va a facilitar a la hora de de hacer esa estimación y de completar los datos de ese documento dentro de de los contenidos que aparecen en un manual disponible también en la a través de la web de IOE veríamos que que la herramienta está diseñada para servir de de soporte a a cuatro a cuatro perfiles diferentes ya hemos comentado la empresa promotora se va a encargar de la redacción del estudio del estudio de gestión de residuos ese documento inicial y del informe final de gestión de residuos al mismo tiempo va a tener que revisar el plan de gestión de residuos que haya sido preparado por el por el contratista el contratista también va a poder acceder a su a su proyecto particular dentro de la de la herramienta de la herramienta de la herramienta para redactar el plan de gestión de residuos o incluso en el caso como suele ser habitual en las obras de construcción y demolición pues para revisar ese plan de gestión de residuos que haya sido desarrollado por una empresa subcontratista o una subcontrata las administraciones lo que van a hacer es utilizar esta herramienta para hacer una revisión del estudio de gestión de residuos cuando se va a solicitar esa licencia dentro de dentro de la documentación que tiene que aportar la empresa el promotor pues bueno aparecería ese estudio de gestión de residuos que estaría incluido dentro de esta aplicación lo podría utilizar por consiguiente para calcular el importe en la fianza aplicable en los casos en los que se aplique esta aplicación y finalmente pues para revisar el informe de gestión de residuos al objeto de retener y pedir explicaciones adicionales o devolver la fianza depositada y finalmente para los colegios profesionales pues bueno pueden revisar ese estudio de gestión de residuos pueden revisar el plan de gestión de residuos y aunque no está dentro de estos propósitos yo creo que es importante también citarlo aquí a partir de un número creciente de usos de esta herramienta se podrán refinar esas tasas que se van a ir utilizando para calcular nuevas obras en el futuro lo que hoy en día nos nos bombardean con el Big Data aquí igual no es tan tan Big pero sí que es cierto que cuantas más obras tengamos realizadas a través de hayan sido recogidas a través de la herramienta Heurestem más información vamos a tener acerca de los volúmenes reales de residuos que se van a generar en esas tipologías de obras bien ¿cómo nos registramos y cómo accedemos a la aplicación? es una aplicación que requiere registro es muy sencillo el registro se hace a través de la propia página web de iOver y si no estáis registrados no os va a aparecer el menú que aparece aquí en esta en esta diapositiva una vez que estéis registrados veréis que vuestro nombre aparece en la cabecera de en la parte superior de la página y que cambia un poco el menú que nos ofrece en la sección temas ambientales residuos nos aparecería una nueva opción que sería la aplicación eHAUREST entonces para conseguir acceder estar registrados tendremos que enviar previamente un correo a la dirección de correo electrónico eHAUREST están siendo súper rápidos yo creo que las últimas veces que hemos indicado a alguien cómo registrarse lo ha tenido acceso en menos de 24 horas así que bueno si si estáis en el sector y creéis que podéis tener necesitar esta herramienta para para desarrollar vuestra actividad pues os animamos a hacerlo ¿qué es lo que contiene la herramienta? serían como cuatro pasos tres de los cuales van a ser los documentos que ya hemos comentado y va a haber un paso previo a modo introductorio donde introduciremos los datos generales de la obra y va a haber un resumen final donde vamos a ir viendo cuáles han sido los aspectos más importantes y sobre todo cuáles han sido las diferencias y cómo hemos justificado las diferencias en los datos en esas cuantificaciones de residuos en cada una de las partidas como parte introductoria una vez que estemos registrados y que hayamos accedido veríamos que para cada para cada usuario nos aparecería una serie de propuestas activas veríamos las propuestas activas las propuestas totales creadas dentro de esas propuestas activas aparecería la denominación de la obra que nosotros le hayamos querido dar la dirección el municipio el territorio en qué fase tenemos en qué fase de la aplicación de la herramienta o de la gestión documental estaríamos cuando ha sido enviada y quién ha sido la persona encargada de ese envío cuando creamos una obra por primera vez lo que nos va a permitir lo que nos va a pedir es una serie de datos generales relativos a la obra datos sobre quién es el promotor razón social dónde está ubicada la obra y sobre todo una serie de datos que nos aparecerían aquí marcados con esos circulitos rojos que van a ser unos datos que va a utilizar la propia herramienta para calcular las diferentes cantidades de residuo generado entonces una vez que hayamos completado esta información bueno evidentemente de forma previa habría que declarar si la obra está situada dentro de las zonas recogidas en inventario de suelos con actividad potencialmente contaminante habría que descartarlo o en el caso de que el suelo esté contaminado habría que incluirlo y sobre todo en el caso de que ya veamos que haya tierras contaminadas pues incluirlos dentro de ese estudio inicial de gestión de residuos una vez que hayamos concluido esa entrada de datos generales el siguiente paso va a ser la elaboración del estudio de gestión de residuos parte de los datos se nos van a copiar de los datos generales y otros datos como la persona autora del estudio de gestión de residuos los tendríamos que incorporar estos datos como veis aquí no están marcados como con ese asterisco que nos indica que son obligatorios pero bueno pues al final facilita mucho la gestión documental de toda esta información cuando hemos hecho hemos rellenado los datos del módulo anterior del módulo de datos generales estos datos superficie construida en metros cuadrados el tipo de actuación construcción reforma demolición o urbanización el uso dependiendo si el edificio estaba destinado a uso industrial uso residencial uso terciario y el tipo de estructura en función de si esa estructura era de hormigón metálico mixto de fábrica muro de carga de fábrica pues con esos datos lo que hace automáticamente la herramienta es al al clicar sobre aplicar ratios nos va a rellenar de forma estimativa los los datos relativos a los residuos previstos nos lo va a rellenar aparecería una una pequeña ventana donde se nos va a recordar que esos resultados son orientativos que esos resultados son una estimación y que en cualquier caso el usuario puede justificar otros diferentes el usuario una vez que haya aplicado esos ratios de forma automática en base a su conocimiento pues puede modificarlos puede añadir otros etcétera entonces no tiene por qué pasar a la siguiente fase con los resultados que le da la herramienta pero en todos los casos va a tener unos resultados preliminares que va a poder utilizar también se van a poder aplicar asignar costes a partir también de esos ratios de esas estimaciones a partir de del tipo de obra y de los residuos generados como requisito y como contenido básico del estudio de gestión de residuos a partir de esos residuos que nos van a salir en la obra tendremos que especificar cómo los vamos a separar dentro de la propia herramienta se nos va a indicar si las cantidades previstas superan los umbrales fijados por el decreto 112 para lo cual se nos va a quedar marcado como esos materiales es obligatorio hacer una separación y posteriormente vamos a poder decir pues cómo los vamos a separar posteriormente el usuario también va a poder modificar lo que serían las densidades aparentes dado que en función del tipo de de almacenamiento de compactación bueno esa densidad puede cambiar mucho y puede y puede engañarnos un poco a la hora de estimar los volúmenes los volúmenes totales de residuos y finalmente cuando terminemos de completar el estudio de gestión de residuos vamos a disponer de una de un checklist de una lista de comprobación en el cual hayamos incluido todos los apartados obligatorios de ese estudio de gestión de residuos con lo cual pues bueno entrando en esta aplicación web vamos a poder rellenar toda esta información y vamos a poder directamente enviar esta esta propuesta para evaluación ¿qué es lo que ocurrirá después? no hemos querido introducir ninguna ninguna obra dentro del sistema para no no añadir datos falsos entonces lo que veis a continuación sería lo que nos aparecería en la versión anterior en la versión Excel pero el contenido sería muy similar cuando pasamos al plan de gestión de residuos lo que se podría hacer de forma automática es copiar los datos del estudio de gestión de residuos en cuanto a cantidades de los residuos previstas esos esa variación respecto al estudio de gestión de residuos lo podríamos ir ajustando y justificando de alguna manera entonces esa empresa contratista podría ir modificando la la previsión que haya hecho el promotor de la obra y ajustándolo en base a su experiencia y en base a la realidad del mismo modo bueno pues como parte fundamental de los contenidos del plan de gestión de residuos el contratista incluiría detallaría cómo se han ido separando cómo se van a ir separando esos esos residuos en base a esos umbrales de separación revisaría las densidades aparentes de los materiales y podría ir actualizando sobre los sobre las cifras introducidas en la fase del estudio de gestión de residuos finalmente llegaríamos al informe final de gestión donde se nos habrían ido copiando los datos genéricos de la obra podríamos incluir los datos específicos de quién ha sido la persona encargada o la empresa encargada en la redacción del informe final de gestión y de nuevo podríamos ir haciendo ajustes a esas cantidades de residuo generado sobre el residuo previsto en los dos documentos anteriores de mismo modo haríamos una justificación de la variación etcétera y por último tendríamos las cantidades finales empleadas en destinos finales de reutilización valorización o reciclaje o envío a vertedero y todo esto estaría acompañado de una serie de documentos aquí justamente no se ve no sé si igual en la siguiente lo voy a ver un poco mejor vale lo que tendríamos es que para cada una de esas categorías dentro del informe final de gestión de residuos tendríamos que referenciar cuál es el certificado que nos que nos sirve de validación de que esa cantidad es es precisa de que se ha gestionado adecuadamente etcétera y finalmente cuando hemos llegado a la última fase a la tinta pantalla por así decirlo de la aplicación Hecha o Resten lo que tendríamos es un resumen de nuestra obra donde veríamos para cada uno de los tres documentos cuáles han sido las propuestas y las estimaciones de cantidades cómo se han podido ir variando esas cantidades y esas propuestas en función de la casuística de cada obra y cuáles han sido las cantidades finales que bueno nos van a servir para complementar ese informe final de gestión de residuos como veis la utilización de la herramienta es muy muy intuitiva no tiene apenas ninguna dificultad no sé si dentro de los asistentes sois muchos o incluso todos los que ya habéis utilizado la herramienta en el en el pasado recientemente y si queréis hacer algún comentario ahora a través del chat pues lo tendremos en cuenta para intentar responder y por mi parte esto ha sido todo en cuanto a la presentación de de esta primera jornada de demolición de construcción y separación de residuos en obra yo creo que le voy a ceder la palabra a Itor porque creo que ha sido la persona que más ha estado respondiendo a todas las preguntas aquí en la mesa a día de hoy estamos dos personas de Tecnalia y una persona del etama de moriciones junto con Aitor y bueno pues si procede pues intentaremos responder a las preguntas que nos vayáis enviando Bueno ha habido tengo un poco de rebote luego sin cascos A ver ahora si ahora está bien es que es que es suave Bueno como podéis haber visto los que habéis seguido el chat en paralelo ha habido preguntas de variado de variado sentido insisto algunas se han quedado en el tintero pero no os preocupéis que las responderemos en los próximos días y publicaremos todas Mirar hay varias y creo bueno ha habido ya una que antes he citado realmente hay varias que cuestionan y acertadamente y es lógico cuestionan la necesidad de tanta parafernalia burocrática a la cual intentamos responder bueno pues poniendo las herramientas posibles con la mejor intención de cara a facilitar esa labor burocrática y es lógica y es lógica esa bueno esa inquietud preocupación incluso hastío en algunas ocasiones porque entendemos que es un esfuerzo adicional pero abundo en lo que he dicho antes cuando ha habido cuando ha empezado a haber una exigencia clara de de información relevante asegurar la trazabilidad de los residuos y de la fabricación de los materiales derivados es entonces cuando las gráficas que os enseñaba al principio han empezado a tener la dirección que queríamos vale y en estos momentos bueno pues entendemos que una una gran mayoría de los agentes pues ya en menor o mayor medida están en ese camino nos quedan todavía algunos que no y son los que nos están causando dificultades a todos tanto la administración como a los que lo intentéis hacer bien vale y debido a esa a esa bueno pues esa proporción de agentes mayormente es necesario ese control y es así o sea no no hay otra no hay otra respuesta es un control conveniente conveniente y que nos conviene a todos y desde luego de nuestra mano está la administración y facilitar eso lo más posible evidentemente y en esas estamos creednos es decir es es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre ese control y esa facilitación de las cosas es difícil y a veces estamos más acertados y otras menos evidentemente pero bueno simplemente abundar en que hoy por hoy es necesario bueno no sé en estos momentos creo que no no estamos recibiendo ninguna más bueno también una cuestión es decir la herramienta que hemos que hemos dos cuestiones respecto a la a EH o Resten la primera hoy por hoy es una herramienta que no es de obligado cumplimiento sino que es una herramienta que se ofrece a los agentes pues para facilitar esa gestión esa herramienta tiene un potencial que a la vez se convierte en handicap y me explico como la gran una de las grandes novedades aparte de darle más fiabilidad al sistema más profesionalidad etcétera la gran novedad de EH o Resten es que pretende que todos los agentes relacionados con la obra de construcción se relacionen directamente e interaccionen para garantizar esa trazabilidad es decir cooperan en ello y está toda la información pues cada lo que corresponde accesible a quien corresponda la cuestión es que claro es de adquisición voluntaria y entonces lo que se necesita es que dada una obra todos los agentes relacionados con esa obra estén inscritos en la aplicación y hoy por hoy debido al relativo poco tiempo que llevan activo la aplicación pues muchas veces eso no es posible y es decir que digamos cada actor que entre en EH o Resten pues se convierte en catalizador para que el resto de agentes de la obra se introduzcan en la aplicación se inscriban y de tal forma que todo el flujo pueda ser posible entonces bueno ese es el handicap es decir que hay que conseguir entre todos que cada vez mayor proporción de agentes relacionados con construcción a todos los niveles de gestión pues bueno pues estén en esa aplicación y dicho esto también y lo solemos decir frecuentemente en este tipo de sesiones da la casualidad que la casuística de gestión administrativa de residuos de construcción y de inmolición es quizá la más compleja entre todas las categorías de residuos y por qué pues porque en este en esta esta categoría de residuos tiene la mayor cuantía de agentes es decir muchas veces solamente tenemos productor y gestor pero es que en este caso pues tenemos tenemos productor tenemos poseedor tenemos gestor y luego tenemos entidades añadidas que están relacionadas con la gestión y eso hace que se complejiza y algunas de las razones de esa complejidad y también con esto termino de contestar a preguntas anteriores nos vienen dadas de arriba es decir se dictaminó en este momento en su momento por parte del Real Decreto 105 2008 que el elemento un elemento tractor para la correcta gestión de los residuos de obra mayor debía ser la instalación de una fianza bien pues desde el momento en que tenemos ese instrumento de cumplida de cumplida obligación ya evidentemente pues estamos en una dinámica compleja compleja por definición entonces bueno pues intentamos adaptarnos perfeccionar esa casuística y que y que al final bueno pues sea lo más eficaz posible ¿vale? adelante David ah sí perdón sí me silencio en en la parte del chat os hemos dejado una un pequeño cuestionario justo a las 17 a las 5 y 36 es un formulario en 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 versión web que se puede completar de forma muy muy rápida y si queréis dar más información o detallar la respuesta también tenéis sitio para hacerlo entonces tanto los que queráis responderlo en 30 segundos como los que queráis desahogaros libremente durante media hora tenéis ahí una oportunidad para para hacernos llegar un poco vuestra perspectiva y y cómo veis las las principales necesidades en este sector lo lo volveremos a compartir durante las sesiones de mañana y el miércoles y bueno pues con toda la información que que nos hagáis llegar pues trataremos de dar respuesta a nuevas demandas vale si me permites David un comentario aunque estamos ya y 38 tenemos que a ver una cuestión sobre sobre la responsabilidad de la gestión del residuo es decir algunos dicen por qué por qué se le exige al promotor la fianza y no al poseedor bueno pues lo hemos intentado comentar a través de las respuestas textuales porque hay que digamos el decreto perdón la normativa de RCDES sigue el precepto universal de que quien contamina paga y el origen del impacto ambiental está en la obra y quién y de quién es la responsabilidad de la obra es del promotor de la obra es decir hay un agente hay un agente que es el poseedor que es el que va a hacer la obra pero es que según ese principio el responsable del residuo es el promotor de la obra y se define en legislación como productor por lo tanto al final ese productor es el que tiene que asumir los gastos de gestión que le vendrán comunicados a partir pues de la acción del poseedor y a través pues de la correspondiente documentación que acredite la correcta gestión del residuo y operaciones al respecto entonces esa es una cuestión que todos que todos debemos asumir y que los promotores deben asumir como tales es decir hay también un problema a veces evidente en los cuales el promotor intenta descargar sus responsabilidades en el poseedor del residuo y eso es incorrecto es incorrecto es decir el coste de los residuos es un coste más de las obras minimizable gestionable como lo veremos si hacemos bien las cosas pero es otro coste más de la obra como lo puede ser bueno en fin pues cualquier otro que se os pueda ocurrir entonces bueno es un poquito es un poquito esa la filosofía que está que está implementada ¿de acuerdo? Ah sí y por otro lado añadiendo esto digamos que el sistema tiene algunos elementos que permiten que el sistema funcione por sí mismo es decir que digamos cada gente está atraccionada de alguna forma es evidente que el promotor que el promotor está atraccionado a través de la fianza ligada a obra mayor y alguno dice bueno ¿y qué pasa con el poseedor? ¿es que está libre? No no es decir el elemento clave para asegurar la correcta atracción en el buen sentido en el camino del poseedor está en el plan de gestión de residuos es decir el plan de gestión de residuos es el documento clave en la obra en la cual digamos el poseedor el promotor y el poseedor acuerdan tipologías de residuos que se han generado se van a generar o se están generando las cuantías los destinos concretos y finales de cada una de las corrientes de residuos que se generan si se van a reutilizar si se van a reciclar si se van a prevenir en fin toda la casuística de la jerarquía de residuos ¿vale? pero es que tiene el plan de gestión de residuos y por eso es así es un documento contractual de la obra y esto es muy importante eso quiere decir que si el poseedor no responde a lo que se exige de él en virtud del plan de gestión de residuos es ahí donde el poseedor puede exigirle responsabilidades y está claro que se las tiene que exigir porque si no a él si la gestión de residuos en la obra no es la pertinente si no a él luego se le va a exigir responsabilidades vía fianza como mínimo y si hay otras cosas pues vendan otras cosas ¿no? entonces bueno y evidentemente si el poseedor hace una mala gestión pues también sería comprobable es decir si el poseedor por ejemplo no lleva los residuos a gestor autorizado ¿de acuerdo? se inhibe la gestión pues evidentemente la responsabilidad de eso pues recaerá en el poseedor cuando sea pertinente ¿de acuerdo? pero insisto en la importancia del plan de gestión de residuos como elemento autorregulador del sistema ¿vale? y es la clave para que en este caso el poseedor actúe de la forma de la forma adecuada bueno quizá digo por la hora porque teníamos estamos ya a menos cuarto creo ¿hay alguna otra? creo que quizá sea el momento de dar por finalizada la sesión no os preocupéis hay alguna pregunta por ahí que que bueno que contestar y no os preocupéis que así lo haremos de todas formas creo por respetar el horario para todos bueno pues si os parece finalizamos aquí por hoy por otro lado también sí que me gustaría que hicierais una valoración y me explico seguramente está bien ¿no? creo que entendéis como positivo que estemos respondiendo en paralelo a las preguntas o comentarios que se están suscitando pero no sé si eso va en detrimento de la atención debida al ponente que en primera persona está haciendo la presentación entonces es decir si me permitís la comparación estamos cada vez más acostumbrados a pantallas de televisión en las cuales tenemos pues cuatro o cinco informaciones distintas a la vez ¿no? y no sé hasta qué punto eso es eso es conveniente de cara a la comprensión de lo que se está llevando a cabo entonces bueno que estoy reflexionando yo conmigo mismo sobre la pertinencia de responder en vivo o indirecto y de digamos no hacer intentar responder en diferido la mayoría pues precisamente para no digamos usurpar atención en este caso a David que estaba haciendo la ponencia principal digamos bueno sin más reflexiones que me vienen ahora sobre sobre la marcha bueno no me no me extiendo más un placer un honor una satisfacción que estéis aquí siguiendo el evento y bueno os esperamos mañana y pasado que estamos seguros que os van a gustar los contenidos que están preparados así que bester y gabe es que ricasco eta bien arte que os van a gustar y